¿Qué onda Banta? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien porque yo me encuentro excelentemente genial y me presento si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Julio César, toda la Banta me conoce como Pachón, te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones. Y bueno Banta, hoy tenemos un video totalmente diferente, como saben subimos video de reacciones, subimos vlogs, subimos también gameplays. Pero en esta ocasión vamos a hacer unboxing como anteriormente lo solíamos hacer y yo creo que estaría muy interesante para aquellas personas que les gusta pues la tecnología. Y bueno, hace tiempo decidí comprar cosas en Mercado Libre, tal vez les cuento después mi experiencia en Mercado Libre, las cosas buenas, las cosas malas. Yo creo que estaría muy interesante platicar sobre ello. Pero bueno, hoy les vengo a platicar sobre unos audífonos que adquirí y son los audífonos E7S, aquí lo pueden ver. Entonces vamos a hacer el unboxing, vamos a checarlos, los voy a probar. La verdad que los encontré en un precio muy accesible. Y bueno, me costaron 250 pesos que rondan entre los 12 dólares más o menos. Y la verdad los adquirí, yo dije, se ve bien el producto, incluso obviamente que antes de comprar siempre chico las opiniones y le dan una buena calificación. Y tenía 4.7 de calificaciones, por lo cual lo vi muy bien, lo vi muy interesante. Tanto por el precio que vas a, o sea, lo que vas a pagar y lo que te van a ofrecer. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con el unboxing. Y bueno chicos, aquí tenemos la caja de los audífonos E7S Bluetooth. Y el motivo por cual quise comprarlos es porque obviamente que tengo que entrenar, a veces suelo hacer parkour y usar audífonos alámbricos. La verdad se me hace un poquito como estorboso a la hora del cable. Y quise probar con ellos, pero bueno, vamos a abrirlos. Obviamente que ya lo había quitado del empaque de Mercado Libre. Más sin embargo, vamos ya a abrirlo de acá. Antes de, obviamente que antes también de abrirlo, le hice una pequeña carga porque no tenía nada de carga, estaba en cero. Lo primero que podemos ver es el manual que está en chino y del otro lado está en inglés, no está en español. Pero siempre es muy importante leerlos, la verdad, es muy importante. Y si no, si lo está en inglés, hay que traducirlo. Porque a veces hay cosas que luego desconocemos y nos preguntamos cómo se utiliza, cómo lo podemos cargar, en fin, otro tipo de cosas. También a la hora de poder conectarlos hacia tu móvil. Pero bueno, lo que viene al primero son los tapones, que aquí me traen dos, dos pares de diferente tamaño para que te lo puedas colocar en las orejas. Y tenemos un pequeño mini cable USB, entrada normal. Bueno, esto nos servirá para cargarlo posteriormente. Y aquí tenemos pues lo que nos interesa, el producto, que son los audífonos. Vamos a abrirlos. Incluso no le he quitado esto, pero ya se lo hago, esto sí ya se lo voy a quitar. Tenía una enfrente, pero se lo quito y voilà, vamos a abrirlos. Como pueden ver, aquí están. Vamos a sacar uno. Y como ven, ya se activó. Ni bien lo sacas, ya se activó y ya lo puedes conectar. Cualquiera de los dos, o sea, ahí está la carga. Ya tiene el 100%. También tiene una pantalla digital, donde puedes ver el tamaño de la carga que tiene. A la persona que le pregunté, me dijo más o menos que duraba entre 4 o 5 horas. Y aparte, podías recargarlo con la batería, que eso también es una batería. Para poder cargarlos entre 3 o 4 veces, lo cual está muy genial. Y bueno, una vez estando aquí, aquí tengo un iPod, es de los iPod del año del caldo. No sé si funcione con el Bluetooth. Quiero probarlos, si no, usaré mi celular. Bueno, voy a sacarlos aquí. Cerramos la caja y vamos a buscar lo que es la conexión Bluetooth. Ya lo activamos y vamos a ver si lo encontramos. Me parece que son... Bueno, vamos a ver en lo que lo está buscando. Ahí está, E7S, no enlazado. Vamos a enlazarlos. Ahí está. Bien, ya está conectado. Ahora vamos a reproducir algo de música, obviamente, que no voy a poder... Bueno, yo los voy a escuchar y ahorita les comento qué tal se escucha. Si se escucha bien, si se escuchan bien los bajos. Al menos yo con otros audífonos sí me percato. Pues obviamente en la calidad de los audífonos. Vamos a checarlo. Y bueno, ya una vez estando aquí, una disculpa, quité mi micrófono por si me llegan a escuchar un poquito más bajo. Ya tengo aquí los chicharitos, los audífonos. Vamos a ponerlos. Aquí están. Bueno, están de los lados. Tiene que ir uno. Tiene que ir el otro, la verdad. Lo siento cómodo. No lo siento como... Ahí está. Ya me lo estoy colocando. Ya está. Ahora. Vi que es un touch, lo cual es interesante porque ahorita le apreté. Y reproduce la música. Ya está reproduciendo. Una canción de Luis Miguel. Y... Me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta muchísimo el audio. Se escucha bien. Se escucha muy bien. Y si te aísla de los sonidos de afuera. Algo muy interesante es que también puedes contestar llamadas porque también son manos libres. Tienen micrófono. Una de las cosas que me gustó es que también son impermeables. O sea, puedes ocuparlos. No le pasa nada con el sudor. Puedes estar también en la lluvia. Obviamente que no puedes meterlos al agua porque eso ya sería mucho más. Y bueno, ya una vez probándolos, la verdad, me ha gustado. Me ha gustado la fidelidad del audio. Es muy buena. O sea, tenía bajas expectativas respecto, obviamente, por el precio. Pero pues dije, vamos a ver qué tal para poderles decir a todos ustedes. Y la verdad, me han convencido el audio. Me ha gustado. Sí se puede escuchar los bajos. Y yo creo que la verdad no le pide nada a un original. O sea, sé que los originales van a costar mucho más caros. Pero yo creo que esto te, como que te ayuda muchísimo para, pues no sé, o sea, llevarlos a un lugar. Sí, cotidianamente llevarlos. Yo creo que está súper genial. En lo personal, a mí me ha encantado la compra. Y bueno, Banta, yo creo que ahorita me iré a entrenar para probarlos. Y pues tal vez sí y lo llegue a comentar qué tal me funcionan cuando estoy corriendo. Y bueno, lo que a mí me ha gustado es el enlace Bluetooth que ha sido súper rápido. Se ha conectado muy rápido, como ustedes lo vieron. Es una de las cosas que me gustó muchísimo. Y bueno, Banta, espero que les haya gustado este pequeño unboxing. Si les gustó, regálenme un súper like. Cualquier duda, cualquier información, déjenme en los comentarios. Y con gusto yo les respondo. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Probablemente les traiga más unboxing de ciertas cosas que me llegue a comprar. Y si quieren saber algo sobre Mercado Libre, también me lo pueden decir. Sin más que decir, cuídense mucho. Bye.